Sí, muy buenas tardes, estamos aquí en el parque de Morrison, haciéndole la entrevista a uno de los managers que tuvo una fuerte victoria, está invito juntamente con la Ultra Car Service, el señor Manuel. Manuel, muy buenas tardes, ¿cómo te sientes en el día de hoy? Primeramente, buenas tardes a todas las fanaticadas, a los cuatro equipos, a todo el que sigue el softball aquí de Morrison. Y estamos preparados para los dos partidos de hoy en contra de Ultra, que está invito igual que yo. Bueno, le hicimos la entrevista al señor Perdomo de la Ultra Car Service, el manager ganador, él dice que él tiene un equipo adulto, un equipo mayor de edad, él dice que la experiencia se va a imponer a la juventud de College. ¿Qué tú tienes que decirle a ese manager que el equipo de College es más joven que el de Ultra? Pues dice que la experiencia siempre se impone ante la juventud. Bueno, primeramente, cada quien él tiene un tremendo equipo, exactamente, son peloteros probados los de Ultra. Yo tengo muchos novatos, pero novatos que tienen seis sangre de echar para adelante y cada vez que hay una oportunidad en el terreno, están haciendo el trabajo. Yo voy a mí, a mí dos juegos de hoy, porque también tengo, están muy ligados, veteranos contra novatos. Y hasta ahora me han hecho el trabajo y me están dando resultados. ¿Qué estrategia tú vas a seguir para poderle ganar a Ultra, un equipo que es veterano, tiene gente que sabe hacer el trabajo ahí en el terreno de juego, ¿qué táctica, qué estrategia tú piensas seguir para poderle ganarle estos dos juegos a este equipo que ha dado prueba de que vino fuerte? Bueno, exactamente, el terreno de hoy, en el predio donde vamos a jugar, posiblemente yo creo que ellos tienen un poquito de ventaja, porque son peloteros más fuertes, más corpulentos, pero en el terreno que se sabe el resultado, yo espero en Dios que me vaya bien, que el picheo me responda, llevarlo lo más que pueda a mi piche estelar, a 3-6-4, y de ahí para adelante veremos, pero lo que no puedo es dormirme con el picheo y tratar de batear nosotros por el piso, porque el play es pequeño y nos llevamos de eso, y por eso a veces los juegos se quedan corticos. Yo voy a jugar un juego corto porque ellos tienen más power que nosotros a nivel de dar palo. Le viniste de ganar a la Unica los dos juegos la semana antepasada, le ganaste a la Prestige de una forma arrollante, ¿eso te da a ti confianza, te sientes confiado de que tú vas a salir ganador en un equipo como la Urta, que tu equipo ha demostrado que ha sido fuerte? Bueno, yo estoy seguro y confío en mi equipo, porque como le digo, lo tengo balanceado, un equipo, gracias a Dios, en los tres partidos que hemos jugado, me está haciendo todo como lo llevo, gracias a Dios, los muchachos son disciplinados, que son ante todo, y ellos tienen un problema que al ser fuerte, ven un play pequeño, quieren levantar pelota y eso es lo que nosotros estamos buscando, ponerlo a ellos, que se desesperen con el picheo de nosotros, pero son de adelante, la estrategia mía es que el piche me llegue lejos, y que el equipo mío bate para abajo, que esa es la estrategia, porque este es un play muy pequeño y traicionero. Bueno Manuel, te deseo toda la suerte en esta tarde, así que espero que todo te salga bien, transmitiendo en vivo y directo desde el Parque de Morrison, les informó Vive Capellán.